¡Ey! ¡Ey! ¡Uh! Tenemos un programa espectacular. Vais a flipar con lo que tenemos hoy. Tenemos un montón de cosas de las que hablar. Vamos a hablar, fijaros. Cuidado, de un cómic. Allison. Espectacular. Yusanne. Un juego que se os va de la olla. Y también tenemos Retratos Fantasma, que es una peli que no tenéis que perder de vista. Pero no es la única peli, Carlos. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué vas a hablar? Solo tú. Pues yo te traigo dos pelis más. Propiedad de Última Noche en Milán. Y yo también he jugado a un videojuego, chaval. Yo he jugado a Don't Scream. No me digas. ¿Pero cómo vais a hacer para hablar de todas estas cosas? No cabe, no cabe. Ah, ¿no? Aguantadnos el cubata y empezamos. You pull any of your crazy shit with us. You flash a piece out on the lanes. I'll stick it away from you and stick it up your ass and pull the fucking trigger till it goes click. Si no llegas a todo y tienes que renunciar. Si no guardas tu agenda y no eres asocial. Tus hijos llenan bien. Como la ama está aquí deja ya de sufrir Como la ama se asegura que no vuelvas a salir Tengo hambre What's up. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Chicas, chicos, chiques. Una nueva semana. En un día hacía algo, por cierto. Estamos contentos, estamos felices, pero una pequeña mancha enborrona nuestro presente porque hoy es el día que se han separado o se ha dado a conocer la separación de Andy y Lucas, pero vamos a sobreponernos. Sí, Carlos, creo que te acabas de enterar de la noticia. Lamento que sea de esta manera, pero efectivamente el mundo de la cultura ya no volverá a ser el mismo nunca más o con la ausencia de estos dos titanes de la canción melódica, de la baladita, de las lentas, pero nos intentaremos sobreponer con un programa lleno de lo mismo de siempre que son, Carlos. Bueno, hola, Carlos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, Chavi. Estoy hecho polvo. Cada semana hacemos cine, series, libros, cómics y películas, pero también hacemos un cierto repaso a novedades de los mundillos que nos interesan y hacemos sección héroe y villano de la semana y ahora que tengo esta noticia de que Andy y Lucas se han separado necesito saber quién es el héroe y quién es el villano. Bueno, el comentario más recurrente en redes es Andy y Lucas se separan y sigo sin saber quién era Andy y quién era Lucas. Bueno, también es verdad. No tendremos ni oportunidad de saber. Es verdad, es verdad. Me hubiera sabido... O sea, quiero saber quién es el culpable, ¿no? ¿Quién ha dejado la relación o quién ha dejado a quién? Si estaba en un descanso... Pero claro, tampoco sabría quién es quién. Así que bueno, pues se han separado. Bueno, vale. En fin, tendremos que buscarles sustituto y... Pero bueno, mientras tanto pues aquí estaremos viendo películas y eso... ¿Lo has llegado a decir todo lo que tenemos? Sí, he llegado a decir todo además de nuestra ya sección estrella semanal que es el Efecto Bacon que por supuesto esta semana no falla a la cita. Básicamente no falla ninguno de nuestros temas recurrentes a la cita. Lo único que falla a la cita en sí somos nosotros que no estamos en directo estamos grabando esto pero saldrá si todo va bien a la hora de siempre así que si tú te estás conectando ahora mismo a YouTube a las 6 porque los miércoles a las 6 hacemos directo es muy probable que tengas este programa nuevo este Fomorama 1x07 que saldrá pues eso en vídeo y en plataformas auditivas en todos los formatos acostumbrados habituales sabidos y por haber con la única diferencia de que esto de que esta vez no estaremos interactuando con el chat porque no hay chat razón de más para que nos dejéis vuestros comentarios ya que no leemos vuestros comentarios en directo los vamos a leer y a contestar en diferido así que por favor vamos a hablar de unos cuantos titulillos ya sabéis os gustan no os gustan los habéis probado no os habéis probado nos recomendáis algo nos lo desrecomendáis hacednoslo saber en los comentarios en YouTube y ya puestos pues dadle a la campanita y así os suscribís y la semana siguiente pues ya tenéis todas las alertas de los vídeos que vayamos sacando lo he hecho muy rápido todo esto descansa descansa pero te ha quedado bien te ha quedado fino ya sabéis haced caso a Carlos que es vuestro padre y sabe lo que os conviene noticias 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 pregunto eh es una pregunta no es una afirmación ¿tú tienes alguna? alguna habrá pero no ahora no caigo yo me he apuntado alguna cosita yo me he apuntado alguna cosita que ha ido pasando esta semana vamos a ir un poco rápido hemos recuperado la sección de noticias así express punto número uno A24 héroes siempre ha contratado a Darren Aronofsky para hacer la adaptación al cine de la historia de Elon Musk ¿de What Again? sí el biopic de Elon Musk con producción de A24 será dirigido por Darren Aronofsky el mundo necesita esa película no lo sé el mundo está preparado para esa película tampoco lo tengo muy claro estaba intentando buscar una luz desde la cual enfocar todo esto un foco de esperanza pero no veo ninguno quizá lo de A24 pero A24 también está un poco de capa caída últimamente desde que han dicho que van a hacer películas de superhéroes ¿no? no sabía que habían dicho esto mira que estoy patinando no 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 pero en serio un poco de verdad si hay en esto no han dicho que van a hacer películas de superhéroes pero creo que si hicieron una especie de statement diciendo que esto de ser indies está muy guapo pero que a lo mejor pues lo mismo tenía que empezar a hacer alguna franquicia o alguna cosa y de hecho va a haber una segunda parte de It Follows tiene segunda parte no sé si es de A24 ya buena pregunta sé que es el mismo director que era David Cameron Mitchell ¿puede ser? sí sí seguramente sea de A24 esa fue una gran noticia de la semana pasada que no dijimos aquí porque nos prima la actualidad pero también el hecho de no apuntarnos nada y por tanto olvidarnos de la mitad de las cosas pero bueno sí, notición oye y ya que estamos de superhéroes no, espérate espérate perdona ahora dices lo de los superhéroes porque se me ha ocurrido otra que también es de A24 y que también tendrá secuela y viene un poco mal que es hostias ¿cómo se llama tú? la de la mano ah, claro talk to me talk to me habla conmigo háblame 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 sí es verdad el póster para los que me estéis viendo en vídeos es como una especie la mano y el brazo hace como un dos es como talk to me y el tú es el dos llama por teléfono la saga show dice que le devuelvas su idea por cierto vi la uno no sé si hemos llegado a hablar de ella no, es verdad yo la tenía apuntada como película que potencialmente sacara el programa sí, sí, sí lo sé, lo sé pero ahora no he recordado si lo habíamos hecho ya bueno, pues si algún día quieres pues podemos hablar de ella un rato aunque tampoco me acuerdo mucho en realidad pero ojo, espera que hay que gamificar esto y sacar suscripciones y tal y cual gente que nos estéis viendo en directo la semana que viene gran exclusiva hablaremos de la película talk to me nos acordamos o no de ella vale, ya está no cambia esto es así es una escuela ah, pero va a ocurrir esto sí, ahora mismo ya sí vale, vale, vale como has dicho gamificar yo pensaba igual podemos engañar a la gente decirles que que manden sms o algo así ah, también claro, sí mierda es verdad mandado un sms si no queréis que lo hagamos nos mandáis un sms y nos decís no o en su defecto nos dejáis un comentario y nos decís mira, no queremos que habléis de esta o sí queremos que habléis de esta ya, ya pero es que esto puede ocurrir lo del sms lo decía para que no ocurriera ya, pero bueno porque ni siquiera he dicho el número pero perdona, perdona ibas a decir algo de super pijamas ah, no, sí que ya que estamos estará un poco relacionado con el tema que sacaremos a colación dentro de poco se han estrenado se han estrenado dos cosas de superhéroes por un lado la que ya es oficialmente la peor película a nivel de recaudación de Marvel y si no la peor una de las peores la 33 creo que va en la lista de peor recaudación que es de Marvel y hace 24 horas o sea esta semana para los que estéis más o menos en directo se ha estrenado en HBO Blue Beetle que es más o menos la homónima en el universo DC se ha estrenado directamente en HBO Max ¿por qué digo esto? pues porque son dos películas que han sido despreciadas por el universo cavernero al que siempre nos gusta pegar tortas por el mero hecho de que en un caso está protagonizado por mujeres y en otro caso por gente por superhéroes hispánicos como nos da puta rabia esto y además las hemos visto las dos y ninguna de las dos es insultantemente mala ni muchísimo menos pues ahí queda la noticia como mini reivindicación del asunto yo sigo pensando dentro de poco voy a poner a voy a proponerte a Kevin Feige como héroe porque cada vez que hace una cosa de estas donde específicamente rompe el canon de que los hombres sean los que tengan que vestir con pijamas pues me parece que muy bien que es donde tiene que seguir por mucho que se lleve palos por todas partes muy bien sí 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 dentro de todo tendrá un poco de estrategia de marketing si quieres un poco de tal pero dentro de todo pues la valentía de este tipo de movimientos pues tenemos que celebrarla de alguna manera valentía no es ninguna valentía quiero decir es una realidad pero bueno sabiendo como está el patio pues no deja de ser una valentía exacto exacto ¿alguna noticia más? yo no o sea no luego me acordaré de todas mierda es que no me había parado esto tranquilo pero pero han salido las nominaciones de los Game Awards cuenta como noticia nada son los Oscars de los videojuegos pero es igual si no hablamos ni de los Oscars vamos a hablar de esto han nominado unos cuantos y ya está David Fincher se ha cagado en el cine y ha vuelto a reivindicar Netflix pero eso tampoco es noticia bueno pues vale y el Martin Scorsese TikToker no existe no puede hacerte daño correcto correcto porque quien existe TikToker es su hija la ex y esa sí mete a sí mete en sus vídeos al Martin Scorsese TikToker la próxima película de terror de A24 que sea TikTok Me y que esté con Martin Scorsese y allí como como ser malvado que no acaba de entenderse muy se te aparece en TikToks Random vale pues ya está hasta aquí las noticias ok sí pasamos a sección con cabecera héroe y villano no no tiene cabecera todavía pero está vinculado about that está es un running gag no es que lo hago porque es un running gag pero el running gag todos los running gags tienen un ciclo de un lifespan digamos y este se ha acabado se ha acabado el ciclo de vida de los héroes de la no cabecera de héroes villanos de la cabecera de Schrödinger la semana que viene habrá cabecera de los villanos te lo juro a ver si el running gag este es un poco como la tercera titilla de Chandler que se la quita y pierde la fuerza pues igual sí lo mismo sí bueno me lo tendré que pensar igual igual a ver si para la semana que viene os lo juro de verdad fanbase de Fomorama sé que estáis deseando esta mierda ni un poco pero bueno ahí tiene que tener cabecera esto y tenemos que hacer otras cabeceras de otras secciones que no existen quiero decir que habrán más secciones esto es una promesa que hicimos todavía tampoco hemos cumplido pero vamos a meter más secciones eventualmente sí tendremos que hablarlo esto es verdad vale 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 es verdad todas las promesas que nos equipan bueno estás hablando con el fan número uno y número último también creo de Fomorama así que yo estoy esperando esa cabecera y también estoy esperando esas nuevas secciones así que gracias como que eres el fan número uno y el último fan y a mí no te cuentas como fan ah bueno claro perdón perdón hablas con el 50% pero porque el otro 50% eres tú por eso no cada uno es el 50% del fan número uno exacto que no que no que cada vez somos más Fomoramers que esto mira ya estoy acuñando el término pues eso vale pues de momento secciones en cabecera héroe y villano decíamos que estaba vinculado con las noticias porque nuestro héroe de la semana es Stephen King bueno nuestro héroe de la semana y de todas las semanas en realidad en verdad sí en verdad sí tú me decías no hostia ya iba siendo hora de sacar a Stephen King en la sección de héroe y a lo mejor no será la última vez que aparezca espero que no porque a lo mejor también significaría otra cosa ya lo pensó mientras lo decía por eso me he callado digo cállate pero sí tenemos a Stephen King que básicamente bueno cuéntalo tú que tú has visto la película relacionada con el tema ah bueno sí sí Stephen King es el héroe de Twitter yo creo no creo que haya tweet de Stephen King de la parte buena de Twitter perdón sí sí exacto no hay tweet de Stephen King que no venga con una razón increíble y que atice a quien tenga que atizar en el momento indicado y con la hostia indicada en este sentido esta semana ha dicho que en un tweet que él pues no le interesa el universo Marvel ni DC ni los superhéroes ni nada que él no va al cine a ver estas películas que no le interesa una mierda lo cual es su opinión y es lícito pero que qué cojones es esto de alegrarse del fracaso en taquilla de una película que esto lo encuentra una de las mayores zandeces de la humanidad que es ridículo y que qué cojones nos está pasando todo por la cabeza y ya iba siendo hora y esto es algo que clatayota a Scorsese porque esto no lo dice y hay que decirlo o sea una cosa es que a ti no te interesa el cine de superhéroes perfecto a mí no me interesa el cine de adaptación de películas de Stephen King no es verdad pero bueno da igual pero otra cosa es no tío es como bueno pero deja que la película tenga su carrera comercial no te hace daño si no te gusta no la veas que la vea la gente que quiera pero no incites a la gente a no verla solo porque bueno en este caso porque hay mujeres protagonistas concretamente se refiere a Marvel habría hecho el peor estreno de la historia de Marvel en el primer fin de semana y creo que a posteriori se calcula que seguirá siendo el peor estreno o la peor taquilla de la historia de la compañía y como bien has dicho tú pues hay esto hay un poco de alegría general porque hay un odio hacia el personaje de Miss Marvel bueno sí de Miss Marvel también de Capitán a Marvel de todo el universo de todo este universo porque pues Brie Larson se ha convertido en una especie de Diana de todos los Incels del mundo ¿por qué? es así no lo sé es que pasa todo bien es que es como actriz ya no solo la empatía del personaje es que encima es buena actriz es que no entiendo bueno pero su personaje patea culos masculinos y entonces pues ya está pero sí 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 yo creo que bueno los Incels y toda esta chusma deben tener un bueno deben tener no hay miles de foros pero en los foros en los forocoches for chance de turno pues se organizan y dicen ¿a quién hay que derribar ahora? pues a Brie Larson ¿por qué? porque es una antipática y una fea pues vamos a por ella entonces parece una tontería y quien no esté metido en este mundo dirá pero ¿de qué estáis hablando? ¿qué chorrado? yo cada mañana me despierto a las 7 para ir al trabajo que me estáis contando pero es así yo el otro día se me ocurrió poner The Marvels en YouTube a ver qué pasaba y el 90% de los vídeos eran canales de gente cómics geeks frikicine sitocinema uy bueno no sé huele ahora he personalizado mucho pero pero canales que básicamente la portada del vídeo era esta era la asquerosa de Brie Larson se estrella y todo el mundo poniéndose contento no vea Marvel se la pega porque Brie Larson porque las feminazis porque bla 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 mierda 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 entonces hostia somos un poco monotemáticos es cierto siempre hablamos de lo mismo pero es que está grave la situación ¿sabes el meme este de esta fuertecito el asunto? sí 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 pues un poco esto es un poco esto y da bastante pena y enlazando con todo pues joder está bien que un señor que tiene más años que el sol y el hilo negro juntos pues tenga los arrestos de decir también es cierto que Stephen King es un señor con una posición un poco privilegiada no diríamos que no pero bueno está bien que tenga los arrestos de decir oye sois unos mierdas no os alegréis o sea está implícito en el discurso de Stephen King pues eso sois unos mierdas no os alegréis por esto porque ya sabemos de qué pigalzáis todos exacto y luego la peli es una patada de las pelotas a todo lo incel que de verdad que creo que si nos está ya sé que aquí ya no hablamos de Marvel y tal bueno llevamos 15 minutos pero esta id a verla y pagad por ella porque o sea realmente hay que cambiar las cosas de alguna manera y una de ellas puede ser pues eso pues haciendo caso omiso a estos comentarios la mayoría de críticas ni siquiera han visto la película por lo menos vedla y luego ya opinaréis si hemos pagado por Thor 4 no sé por qué no podemos pagar por Marvel si si no no lo que dices tú de que ni siquiera han visto la peli es interesante o sea ya la narrativa de que es el peor estreno de Marvel de la historia hace meses o semanas que se arrastra antes de que se estrenara ya se decía que no iba a hacer ningún tipo de taquilla y todo el mundo hablaba de sonoro fracaso bueno pues bueno sí obviamente se pueden predecir estas cosas no digo que no pero pero había un a tufa todo a esto a a a a que cojones huele huele a calzoncillo crujiente ya me entiendes al sótano de mamá bueno pues eso nada que héroe héroe Stephen eres un grande joder héroe Stephen más años que el sol decías menos años que el sol y por tanto menos derecho a hablar o más necesidad de callarse en la puta boca es el villano de la semana que es Noah Snap no sé cómo se pronunciará aka el menos carismático de los actores de Stranger Things lo cual es decir poco que ha dicho oye que de mí no se habla se habla de todos los demás pero de mí no un chaval que tiene probablemente 17 veces la menos edad que Stephen King y es 17 veces más cretino que Stephen King porque entramos en terreno un poco pantanoso también somos conscientes y yo no quiero frivolizar con este tema ¿quieres que lo cuente yo? te has entrado más tú que yo pero bueno cuento lo que sea y ya está frivolizar con este tema es lo último que queremos es un tema muy complejo pero esto atañe al asunto de la guerra entre Israel y Palestina en un momento en el que pues ya prácticamente medio planeta está volcado en la joder es que estoy pisando estoy en un campo de minas estamos un poco ya todos volcados en la idea de que esto está siendo un genocidio y está siendo un movimiento de limpieza étnica se puede entender que hay gente que tenga lazos emocionales con Israel se tiene que entender que esto es una guerra y en Israel también hay muchos también hay víctimas no vamos a hostia me estoy liando mucho en cuestiones un poco es que es un tema es un tema delicado a lo que voy se está cometiendo un genocidio estás así y entonces bueno pues este chaval a este chaval no se le ha ocurrido nada mejor que salir en Instagram ¿no? es en su Instagram o lo que sea no sé dónde lo ha publicado con unos colegas haciendo propaganda sionista enseñando pegatinas de sionis sexy ¿no? este es el problema sionis sexy y pues nada pasándola en grande con los panitas ¿sabes? con los panitas sionistas por eso digo que es un tema complejo tomar bandos pues también es una cosa delicada pero colega una cosa es no ser antisemita y otra cosa es ser prosionista ¿sabes? si tenías una mínima carrera te la acabas de enterrar bajo 17 capas de cemento esto para empezar y para continuar pues oye eres judío pero insisto una cosa es ser judío y otra cosa es ser sionista y de verdad no quiero meterme en temas que se escapan casi de mi control y de mi área de conocimiento pero la cosa está muy calentita como para salir y decir creo que el chaval ya se había posicionado hace tiempo diciendo que todo era una mierda porque jamás son terroristas y entonces pues el terrorismo pues si estás contra el terrorismo tienes que estar a favor de Israel bueno ya es un discurso simplista obviamente nadie va a negar que jamás son terroristas pero es un discurso bastante simplista la verdad dado como se ha desarrollado todo pero ahora salir a hacer esto pues la verdad hola cretino ¿sabes? un poco conecta con aquella vez que hablábamos de los youtubers el problema es que esta gente tiene mucha imagen por lo tanto si vas a tratar un tema complicado trátalo con la complicidad que se merece y si no sabes tratarlo no lo trates o expresa tu opinión o di da igual haz algo que no sea trivializar todavía más y banalizar un tema tan candente y encima de manera tan insultante sobre todo cuando se está confirmando día tras día que que lo que la información que recibimos no es la correcta que hay más desinformación que información razón de más para no tomártelo a broma tío o sea sí, sí, sí no, y que ya y que sí, sí estoy totalmente de acuerdo contigo pero sí que hay datos que se van confirmando día a día y esto está siendo una masacre y los 4.000 niños asesinados en manos del ejército israelí pues están ahí y eso no puede ser sexy es que no puede ser sexy coño es que de todas las palabras sexy no qué vaya tela en fin pues ahí metiéndose donde no donde no donde no saben cómo meterse sí, sí ahí el villano de la semana del año de la historia y un motivo más para no seguir dándole coba a Stranger Things que es una puta castaña vale ups, perdón pasamos a no lo que he dicho sorry, no sorry yo no he sido decir que Stranger Things es una mierda es lo nuevo sexy en fin pasamos a secciones con cabecera pasemos pasemos a secciones que sí tienen cabecera tira, venga huele a el efecto bacon el efecto bacon yeah el efecto bacon sí señor una semana más la categoría estrella de esta nueva edición de nuestra andadura en youtube Pomorama no sería lo mismo sin el efecto bacon cada semana Xavi y yo nos retamos el uno al otro y decimos y proponemos dos estrellas que luego tenemos que unir por nexos de conexión entre varios por ejemplo si tal persona ha trabajado con tal con tal con tal con tal y así acabas llegando el efecto bacon de los grados de separación de toda la vida no llegamos antes que nadie a esto precisamente pero bueno nos mola entonces hoy me toca a mí sí y como me toca a mí hoy está muy complicado ¿no? me dijiste no, no al final lo he cambiado porque lo he relacionado un poco con con lo que llevamos hablando hasta ahora ah bueno mira ¿serías capaz de vincular sí a Carmen Sevilla Carmen Sevilla Carmen Sevilla con Noah Schnapp el villano de esta semana no vale he perdido he perdido ¿cuál es la ¿cuál es la la prenda que hay que pagar? ¿cuál es la el castigo? Noah Schnapp el castigo es que la semana que viene haces tú ah no callas estoy ya lo no, no ya te lo digo ahora absolutamente incapaz básicamente porque de Carmen Sevilla haciendo memoria podría sacar algo de Noah Schnapp no solo Stranger Things y no sé quién sale en Stranger Things ah bueno una Raider y el tipo este ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el Romperman falso tío o sea no se parece el Hellboy también el Hellboy falso no no va por ahí vale 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 pero va por ahí ¿Tampoco? no pero evidentemente ese es el último Nexo de Unión porque yo tampoco sé qué más ha hecho Noah Schnapp antes de Stranger Things o durante o después vale vale pues la última vale bueno pues lo pensaré un poco porque entonces también está la otra chica Eleven Millie Bobby Brown que está hecho cosas está hecho más cosas efectivamente Godzilla pues de verdad Brian Cranston ah o sea que no es Godzilla pues entonces no sé qué más ha hecho bueno vale vale pensaré 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 en algún momento se me ocurrirá algo no le vas a dar a no ser que en Godzilla salga el Nexo de Unión que tengo yo de otro sitio que podría ser porque en Godzilla salían mil actores y actrices durante un minuto si no recuerdo mal había muchos actrices mucho reparto secundario por ahí puedo pensar pero creo que este no salía Carmen Sevilla eh bitch Carmen Sevilla vale vale ahí queda ya sabéis escribidnos en los comentarios si llegáis y sed sinceros o sinceras si habéis llegado antes del final del programa al final del programa realizaremos los Nexos de Unión vale dicho lo cual lanzamos ya entramos en lo grueso en lo gordo en lo que nos gusta y como tenemos dos en el menú vamos a empezar hablando de el videojuego Jusant en el video y quito y le bajo el volumen que me he olvidado de hacer esto en en preproducción vale me espero oh dios mío mis oídos ya está ¿no? ya está ya se puede hola ¿se puede? ya se puede vale eh hola vengo a hablaros de Jusant un videojuego eh muy bonito es que estoy un poco fuera ahora mismo de este videojuego lo jugué hace unos días y creo que estoy un poco fuera eh bueno que es Jusant es un es un indie a realmente es muy bonito es una auténtica pasada a nivel visual es lo que estáis viendo por cierto estáis viéndome a mí jugar a no riáis de mi manquismo que es bastante extremo eh soy soy un gamer lo que lo que hace de mí un buen gamer no es eh la habilidad porque soy lamentable sino la perseverancia y darme de golpes contra una pared ¿vale? darme cabezazos contra la pared eso es lo que hace de mí un buen gamer no la habilidad soy muy malo pero bueno el caso eh esto es un nuevo el nuevo juego de Don't Knot que es una eh una una productora francesa una joder un estudio francés de hecho la palabra Jusant es una palabra francesa que aparentemente al principio del juego te dice lo que significa eh aparentemente significa el momento en que baja la marea ¿vale? y se llama así porque es un juego en el que eh es un juego de escalar es una especie de simulador de escalada no simulador ¿vale? pero tiene un punto de sí como de intentar capturar cierta filosofía de la escalada ¿vale? entonces tú vas escalando por unas paredes ahora lo explicaré un poquito mejor pero te vas dando cuenta que en estas paredes hay como restos marítimos eh ¿por qué? porque es una especie de de vestigios de una civilización que había tenido muy cerca al mar ¿vale? de ahí lo de Jusant el mar eh inundaba un poco todo y en cierto momento bajó ¿vale? entonces tú te desplazas por este por este escenario eh digamos encontrando estas reliquias y reconstruyendo un poquito la historia toda la historia de esta civilización y pues eso uniendo las piezas para saber un poco lo que pasó pero esto no es lo interesante ¿qué es lo interesante? lo que digo la escalada es un juego que se construye en vertical todo el rato es un juego que va subiendo 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 hay muchos repechos hay muchos momentos en los que andas en los que te metes en cuevas en los que haces tirolinas pero básicamente la gracia es que vas para arriba todo el rato entonces eh como tal lo que han hecho la gente de Don Knot es a eh como lo puedo decir esto fisicizar ¿vale? hacer físico el acto de la escalada ¿vale? no es la primera vez yo ya lo había visto en algún juego pero en un digamos en un panorama en el que eh la escalada se lleva mucho ¿vale? en los juegos de acción siempre hay escalada ¿vale? en los Uncharted en los en Tomb Raider en todas partes siempre hay escalada pero en los Assassin's Creed obviamente pero la escalada ya se ha convertido casi en un trámite ¿no? en una cosa de apretar el botón de arriba y entonces el personaje va escalando aquí lo que hacen es jugar mucho con la con eh transportar el hecho de escalar a tu propia manipulación del mando ¿vale? de modo que tú lo que tienes que hacer es ir eh tocando los gatillos está muy recomendado jugar con mando este juego lo podéis jugar con cualquier mando que si tenéis algún mando por ahí viejo lo podéis bueno viejo igual no pero con cualquier mando lo podéis jugar eh apretando los gatillos vas agarrándote con una mano y con otra ¿vale? con lo cual tienes que y luego está el tema de la resistencia eh a medida que vas a que vas subiendo hay una barrita de resistencia un poco a lo a lo celda a los tipo los últimos celdas que se va gastando entonces tienes que gestionar muy bien tu resistencia ¿cómo la gestionas? pues plantando a pitotes ¿no? ¿cómo es esto? como picos de ¿sabes? como clavando la cuerda en la pared para eh pues si te caes en algún momento pues no no caer al vacío aunque es un juego que no te puedes caer al vacío esto también siempre es cierto porque siempre que te pones a escalar automáticamente te conectas a un a la pared ¿vale? pero en este proceso de escalada pues puedo decir vale clavo aquí la cuerda por si me caigo pues no no caerá abajo de todo ¿no? y con esto pues se crea una especie de sistema de puzzles relacionados con el entorno sí me he caído ahí ¿qué pasa? relacionados con el entorno y relacionados con el con este hecho de no solo de escalar sino pues yo que sé de bajar tipo rappel ¿sabes? rappel ¿sabes? esta cosa de ir bajando la pared de balancearte ¿sabes? de agarrarte a distintos tipos de superficies a distintos salientes aquí no me he caído ¿ves? aquí estoy bajando para que quien lo esté viendo en vídeo pues haces así pim y te enganchas a otro a otro lugar y vas tirando para arriba para arriba para arriba vas des deshaciendo ¿no? de toda esta historia que te la van contando a través de de documentos que vas encontrando por ahí ¿no? los típicos de las cartas que ha dejado la gente o pues escritos diversos que los puedes leer o los puedes no leer pero si no los lees da un poco igual porque lo divertido del juego es esto es interactuar con el entorno para siempre ir avanzando casi siempre hacia arriba y y encontrando pues la manera de resolver estos insisto puzles que no son puzles tradicionalmente como lo entendemos tradicionalmente de vale cojo esto lo pongo aquí con esto abro una puerta y tal sino que son puzles pues eso de descifrar lo que tienes que hacer para seguir avanzando en todo momento es un juego súper súper bonito visualmente ya lo veis y que transmite una calma y un zen no es estresante ¿vale? en ningún momento estás ahí en plan a lo mejor sí que hay algún momento estresante en plan hostia se me está acabando la energía voy a caer y voy a tener que volver a empezar esta pared pero no no te atosiga no hay no hay enemigos no hay no hay peligros reales ¿sabes? es un juego puramente de observar y de de alguna manera aquí se le ha ido un poco la valla al muñeco de alguna manera pues disfrutar de este placer ¿no? del placer calmado y sereno de lo que es escalar y de lo que es pues conquistar el terreno de alguna manera ¿no? hacer tuyo el terreno y llegar a sitios donde inicialmente parecía que no ibas a llegar es precioso está en Game Pass además con lo cual si queréis hacer la prueba pues ya sabéis que ahora han vuelto a poner la oferta del primer mes por un euro creo ¿no? ¿15 días por un euro? no sé piensa que ahora estamos en estamos en plena época de Black Fridays y Singles Days y cosas de estas así que van las ofertas van volando así que es el momento desde luego sí, sí, sí lo es, lo es y bueno pues eso si tenéis una Xbox o un PC lo podéis pillar en Game Pass y si no si tenéis una Playstation 5 creo que no sé si ha salido en la 4 pues también lo tenéis ahí en la Switch creo que no aunque es un juego muy de Switch yo creo que terminará saliendo tarde o temprano porque es un juego que lo puede mover bien la Switch y que se puede jugar bastante guay es precioso tío es una auténtica preciosidad de juego muy 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 bonito muy bien pensado y muy bien ejecutado en todos los sentidos está muy guay Usant me habla de tú a tú porque yo me he viciado ahora a los rocódromos ahora es una cosa que hago cada 2x3 o sea que es verdad es verdad no había cortado con esto me acabas de dar un caramelito que no veas es verdad bueno pues lo mismo lo disfrutas tienes un disfrute extra con Usant porque porque es muy de muy de rocódromo muy de de eso ¿no? de parar y hostia ahora ¿dónde pongo la mano? ¿dónde me cojo? aquí ¿hacia allá? tú puedes con el con el con el stick del mando puedes decir vale tiro la mano hacia allá o hacia allá ¿no? para ver hacia dónde te coges exactamente están muy guay las físicas hay momentos que el muñeco se se le va un poco la olla pero en general las físicas están muy cuidadas y es un juego muy agradecido a nivel de físicas maravilloso por cierto llevas un bichito en la espalda que te ayuda también una especie de no sé de criatura medio alienígena que te va también ayudando con el entorno te va enseñando cosas puede interactuar con algunos elementos hay unas enredaderas que las puede como activar para que tú te puedas coger a ellas en fin en resumen es un juego muy bonito pues ya digo ganísimas gente de Switch por favor hacedme caso a mí que yo es la única consola que tengo y sacarlo ya para esa plataforma señor Switch señor Nintendo y si no pues nada play Xbox y ordenador y además vía Game Pass así que no hay excusa para jugar este juego para no jugar recuerdo por cierto lo que es el Game Pass porque siempre lo doy por sentado es el Netflix de los videojuegos es el Netflix de Microsoft de Xbox es una plataforma que entráis ahí en Game Pass y os podéis dar de alta y tenéis un catálogo gigantesco y muy bueno de juegos y este efectivamente es uno de ellos y no creo que sea un juego tampoco muy exigente a nivel gráfico yo lo juego en PC mi PC más o menos tira pero creo que con cualquier PC mediano lo podéis jugar pues haremos la prueba con mi flamante portátil prueba prueba oye una cosa puedo hacer una cosa atípica puedo hacer una publicidad sí claro luego vamos a pachas luego vamos a pachas con el no pago es un consejo consejos comerciales ya te lo dije ayer a ti o anteayer no sé cuándo y querría hacerlo público porque está bastante guapo si nos queréis si queréis a este programa si me queréis a mí si queréis a Carlos y especialmente si os queréis a vosotras y a vosotros IGN la página de crítica digamos ha puesto un bundle a la venta donde incluyen una cantidad de juegazos que si te va la puta olla y puedes pagar 15 euros y te los llevas todos creo que es un pack que está valorado en 190 suena muy a estoy sonando muy a vendedor nadie me está pagando por hacer esto pero es que es un pack donde hay unos juegos que en serio que son la hostia y que sobre todo incluye uno que es Disco Elysium que es una absoluta obra maestra yo ayer se lo decía a Carlos para mí y para mucha otra gente es el videojuego mejor escrito de la historia y lo digo porque es un juego muy escrito es un juego de mucho texto es un juego básicamente de texto hay poca mecánica más allá de point and click pero que es tal maravilla el Disco Elysium y pagar 15 euros por él y por estos otros 5 o 6 juegos que también son muy buenos está el regalazo podéis pagar más de 15 euros es un poco a la voluntad pero el mínimo son 15 que de verdad haceros un favor no es que es lo que digo siempre no a mí esto de los videojuegos bueno es igual no se necesita siempre digo un poco el mismo discurso pero es así es un videojuego que es point and click con lo cual es ir clicando ir escogiendo opciones de texto y poco más con lo cual no necesitáis ningún tipo de habilidad ni de equipo potente porque al no ser un entorno en 3D lo podemos ver cualquier equipo sé que soy muy pesado siempre me repito con las mismas cosas pero de verdad Disco Elysium es una obra maestra absoluta y por ese precio es imperdible yo me lo compraría bueno de hecho lo he comprado te lo has comprado otra vez después de haberlo jugado ya hace años sí sí me lo he comprado para tenerlo en Steam y todo el pack de todos los juegos yo me olvidé ayer de hacerlo así que ahora cuando acabemos esta grabación me pondré a ello bueno o no pero harás bien te cambiará la vida para bien para mucho mejor serás más feliz respirarás mejor y la flora intestinal también te hará un buen favor ahí vale pues nada ya que estamos gastando videojuegos a punta pala gastando no consumiendo videojuegos a punta pala vamos a seguir con el hype y vamos a hablar de un juego al que he jugado yo que yo también he jugado esta semana ah es verdad que tú también tienes un juego claro mierda la cuña la debería haber dejado para después no mejor así hacemos una especie de blocazo que lo flipas de videojuegos pongo video y estoy pensando en no bajar mucho el volumen pero sí lo voy a bajar para que se nos entienda pero la gracia es que nos vayamos adentrando en el universo que nos propone este videojuego el videojuego se llama Don't Scream no grites ¿es motor gráfico esto? esto que vemos es motor gráfico joder pues la pantalla es pequeñita como la veo yo pero not bad es muy tocho de hecho vamos a empezar ya con un disclaimer para este sí que necesitamos un portátil o sea un ordenador pepino si no me equivoco Xavi me dijiste tú mismo que bueno lo dices también en el videojuego cuando empiezas que estaba con el motor Unreal Engine 5 o sea que estamos en lo en lo más avanzado del momento más o menos lo cual es un poco una putada porque a mí me ha condicionado un poco el juego y este video no soy yo jugando esto lo hemos lo hemos cogido de YouTube he olvidado quién es el YouTuber pero bueno el juego es exactamente igual Don't Scream un juego que ha creado un tándem de desarrolladores llamado Jure and Joe Jure and Joe sí y que está solamente en ordenador es un aventuro es un mini videojuego el juego dura en total 18 minutos dura 18 minutos si te lo consigues pasar yo no he podido porque tienes que jugar con el micro encendido ¿vale? se llama Don't Scream porque es un juego en el que literalmente si gritas pierdes tienes que aguantar 18 minutos sin gritar te adaptas el micro para que evidentemente tú si quieres pues te pones el micro con un mínimo de intensidad y por mucho que grites y no te reconoce el videojuego entonces sí que puedes seguir jugando pero la gracia es que ellos mismos te dicen a ver póntelo de manera que ya hablando flojito el micro detecte actividad ¿no? entonces una vez te configuras el micro le das al play y entras en este found footage hecho videojuego en el que estás en medio de un bosque caminando totalmente a tu a tu suerte a tu aire no hay ningún tipo de explicación ni nada tú estás ahí hay un timer 18 minutos y empiezas para atrás y tú te mueves por donde tú quieras entonces como jugador de videojuegos tu 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 deseo es el de descubrir qué está pasando entonces si ves ahí lo que estamos viendo en pantalla ahora que son los restos de un accidente aéreo que es como empiezas puedes elegir por dos opciones ¿no? o entras a ver qué ha pasado en ese avión o te piras para otro lado que yo es lo que recomendaría si queremos durar un poquito más porque la primera vez yo tardé dos minutos en soltar un pequeño y ahí ya me dijo has perdido hay sustos ¿vale? es un juego de terror puro en el que la sugestión es el principal protagonista durante mucho rato puede que no pase nada durante mucho rato puede que solo estés escuchando susurritos por aquí pasos de algún animalito que se mueve a tu alrededor una polilla que se te cruza por la pantalla y todas estas cosas van cargando las cargando las 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 tintas hasta el punto de que tú te puedes creer bueno vale yo he visto ya Blair Witch Project ¿no? yo estoy curtido en fan footage ya estoy harto del fan footage encima llevo jugando videojuegos toda mi vida pues ya digo yo no he llegado a los 18 minutos también es cierto que a mí me iba un poco lentito y al cabo de tres o cuatro intentonas dije bueno hasta aquí porque realmente tampoco lo estoy disfrutando como debería pero es una experiencia que a mí me ha abrumado creo que lo hablábamos tú y yo en privado es casi una revolución ¿no? porque lleva realmente el concepto de videojuego de querer saber más y a la vez no querer saber nada porque cuanto menos sepa quizá quizá sobrevives un poco más lleva el concepto de la inmersión videojueguil hasta la máxima expresión y revoluciona el formato del fan footage cinematográfico en este caso no pero ya veis los que estáis viendo el vídeo que es muy cinematográfico parece casi realmente parece estar jugando en Blair Witch Project no parece una adaptación videojueguil es súper es ultra realista luego ya veis que los elementos en pantalla ya sí que son más de ordenador pero todos los fondos y tal son árboles prácticamente reales la cosa juega es una pantalla en 4 tercios se supone que son fan footage de los años 90 por lo tanto juega también con las imperfecciones de los VHS lo cual otorga tanto más este rollo como analógico exacto le da como más impureza para que distingas todavía menos dónde está el videojuego y dónde está lo real luego te acercas mucho a las plantas no sé si lo hará el que está jugando el videojuego y como vas con un flash pues mira ya ha saltado una paloma y de repente la planta como estaba en primer plano se ha puesto brillante porque vas con el flash y te ha deslumbrado todas estas cosas te sumen en un estado de nervios tan bestia que acabas gritando realmente acabas gritando es muy complicado pasarse los 18 minutos enteros yo no puedo dejar de recomendarlo lo único es eso tenéis que tener un ordenador bastante potente para que os tire ya digo que yo lo he puesto en baja definición y tal y más o menos me tiraba dando saltitos pero bien pero la condición excelsa requiere pues no sé un real 5 que irá con las últimas ¿cómo se llaman? las AMD Razen no sé cuántos millones de tarjeta gráfica no sé sí, sí, sí las últimas tarjetas gráficas podrán mover bien un juego así pero estos juegos están muy pensados para streamers y claro los streamers siempre están a la última exacto pero también les interesa no ser un digamos producto de ¿no? como muy de nicho ¿sabes? se supone que tiene que un poco llegar a todo el mundo no lo sé sinceramente si te lo pones todo en baja pues supongo lo puedes jugar bien lo único es que en las opciones solo es alta y baja o sea que tampoco crees que tienen muchísimas alternativas bueno no sé probado a ver si hay suerte está en steam no creo que valga mucho creo que estaba como por 20 euros eso sí o sea que no es o 10-10 euros creo o sea que tampoco es que sea muy cara la opción ya veis que aquí mira yo aquí no llegué estamos viendo estamos viendo una tienda con gente atada boca arriba cadáveres atados boca arriba mira mira como se mueven yo aquí ya no llegué ya me quedé en el avión y luego cada vez que encontraba alguna opción en la que ir me iba por el lado contrario la libertad es total ya digo vais donde queráis y os encontráis un ciervo que os puede dar tanto miedo como un fantasma o como gente colgada boca arriba vale don't scream vale yo tengo una preguntilla ¿hay alguna narrativa? creo que sí creo que hay piezas argumentales que si optas por querer investigar porque yo empecé a entender hostia ha habido un accidente aéreo pero luego vas y resulta que hay elementos sobrenaturales que han implicado algo intuyo que llegando al final pues habrá una explicación pero ahí no he llegado ya digo no puedo vale voy a con esto que se llama viral mental storytelling me imagino pero mi pregunta iba más y quiero decir hostia ahí hubieras perdido tú también ves ha salido un bicho pero ¿dónde está el bicho? se ha salido una pantalla ya está correcto correcto vale vale pero si lo ves estás viendo tapes como se dice estos cassettes que te van explicando cositas y tal o sea que algo hay vale 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 pero no hay un objetivo no lo digo como cosa mala pero simplemente por curiosidad quiero decir tú puedes empezar el juego y decir bueno pues mira me quedo sentado en este rinconcito durante 18 minutos y ya me lo paso correcto buena apreciación sí y no yo lo que hice para intentar llegar lo más lejos posible fue irme para el bosque cada vez o sea cada vez que veía alguna cosa digo no me interesa la trama me voy para el bosque pero si te quedas quieto el cronómetro se para es decir sí o sí tienes que avanzar y luego ya la dirección la elijas tú ah vale 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 esto es interesante quiero decir obviamente para hacer eso no lo hagas no juegues sabes no mira el juego para estar 18 minutos y así me lo he pasado sin hacer nada hombre no no pero lo que quiero decir es si estos 18 minutos implican algún tipo de avance sabes sí vale vale si te obliga a andar pues ya implica avance y de hecho he dicho esto que es totalmente abierto pero sí que es verdad que a veces la pantalla hace como un pequeño glitch y de repente está a punto de pasar algo que tiene que ver con la trama es decir evidentemente un poco conduccionista si quieres sí que tiene para que la trama se desarrolle sí sí vale hostia pues me hablaste de esto yo también había oído hablar por ahí y todavía no lo he podido catar pero igual le echaré un vistazo ni que sea por la curiosidad este Don't Scream Don't Scream más una experiencia que bueno no un juego que cojones claro que es un juego que no es un videojuego pero tiene mucho de experiencia ¿no? exacto exacto muy bien cambio de tercio tenemos otro pack de cositas relacionadas así que si quieres vamos por ahí ¿te parece? sí claro cómo no no sé muy bien por dónde vas a salir ahora que lo dices esto de relacionar cositas pero vale guay me dejaré sorprender empezando por retratos retratos fantasmas que es el título original de retratos fantasmas es que me hace mucha gracia lo de retratos fantasmas es una película brasileña dirigida por Cleber Mendonza Fillo Mendonza que no Mendoza que es este este director brasileño que empieza a estar ya como muy bien considerado ya empieza a destacar en el panorama cinematográfico brasileño contemporáneo autor de Bacurau creo que fue su última peli que vimos por aquí y su anterior peli que vimos también por aquí fue Doña Clara título original Aquarius por si os suena un poquito más y creo que ni un poco me hace gracia la traducción que es pasar de Aquarius a Doña Clara pues venga bueno los dos tienen cierto sentido en el contexto de la peli pero joder si llama Aquarius déjale Aquarius eso es eso es no porque claro lo confundirán la gente irá allí creyendo que se va a encontrar con la bebida nos toman por gilipollas realmente el otro día pensaba hacía esta reflexión una vez más y también lo pensaba no es que título era que también habían hecho una traducción de fantasía y creo que la motivación era que no es que en España no lo vamos a entender porque somos gilipollas en fin a lo que voy Retratos Fantasma esto la última película de Clever Mendonsofillo que en esta ocasión es un documental deja de lado un poco la ficción para retratar su barrio su barrio natal que es el barrio de Recife en Pernambuco ¿vale? y hace una especie de diario vital recuperando pues un montón de grabaciones de su familia o de grabaciones de los últimos 40 años de pues eso de ámbitos más domésticos pero también sobre todo del barrio de la gente de los trabajadores y tal y construye esta pequeña memoria sobre todo muy centrada en el tema del cine y cuando digo el cine no me refiero solo al cine como arte sino al cine como lugar físico retratan muchos espacios que ahora ya están abandonados y que tienen que ver con el cine básicamente salas salas de cine y hay algunos hay como unas tiendas hay unos coleccionistas de arte cinematográfico y tal pero básicamente hace una especie de homenaje muy sentido y muy emotivo a esto a las salas de cine y a los exhibidores de cine y todo esto entonces pues eso rescatando imágenes de la época y también yéndose ahora rescatando también imágenes de su propio archivo personal y de sus propias películas construye toda esta narrativa de gente que trabajaba en esta industria y que ahora pues por lo que sea ya ha quedado un poco fuera de tono de tono no fuera de todo una industria que de algún modo se está muriendo por la pues no se dice directamente pero se infiere que por la llegada de las multisalas a ver sí que estamos porque estamos en Brasil y estamos en unos barrios que no son precisamente muy bollantes ¿vale? pero sí que habla un poquito de gentrificación y de esta llegada de nuevas de nuevos digamos de nuevas filosofías del consumismo y todo esto y de cómo se ha quedado atrás todo esto entonces hace un homenaje al cine de Hollywood porque hay mucha obviamente como eran salas de cine pues pasaban muchas películas de Hollywood pero también a la cinematografía brasileña y y todo narrado por su voz pues lo convierten pues es una especie de esto entre un diario vital personal y al mismo tiempo una reivindicación de todo esto hablando también de los cambios sociales de los últimos años todo esto y termina siendo una película pues como muy emocionante muy emotiva sin 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 ser lacrimógena tiene este rollo como de hostia que pena hostia que lástima fijaros en que ha quedado todo pero al mismo tiempo también de celebración y de de cierto no diría optimismo pero pero sí cariño ¿sabes? este rollo como como pues pues apelando a los sentimientos pero no solo a los negativos sino también pues pues a la recuperación de la cinefilia y todo esto y está muy bien tío es una película pues un poco de nicho si quieres pasó por Khan es una película de autor no es una peli que vaya a romper todas las salas ahora mismo no sé se estrenó creo la semana pasada ¿es posible? sí, sí sería irónico que rompiera las salas esta película que las dejara rotas quiero decir físicamente rotas como las que aparecen en la propia película no sé si estrenó la semana pasada en cines y no sé cuánto va a durar supongo que ahora todavía están en algunas salas en las grandes capitales en Barcelona en Madrid y tal pero no sé cuánto va a durar pero si podéis aprovechad para ir a verla ni que sea por cambiar de aire un poquito ver algo distinto porque es una película muy especial y muy muy sentida y muy muy emotiva pues granísimas y es lo que tú dices tío hay que aprovechar ir al cine a ver películas un poco diferentes y además mola últimamente hay muchísimas películas que están hablando del cine como elemento físico recuerdo que hace no mucho Sam Mendes hizo una La ciudad de la luz o algo así sí no le presto mucha atención yo la fui a ver y realmente lo guay que tenía era eso era una carta de amor al cine pero basta ya de eso pero es que el cine como emplazamiento físico era como hostia que guay esto y Retratos Fantasmas tiene la suerte de estrenarse en cines lo cual es una grandeza que por ejemplo no puedo decir la película de la que voy a hablar yo ahora vaya hombre íbamos bien íbamos bien propiedad otra película brasileña claro es verdad no me acordaba yo de esta conexión con Retratos Fantasmas que además está producida por parte del equipo de Bacurao o sea que realmente son películas hermanas luego ya no tanto y es que esta película pasó por Sinches pasó por otros festivales donde hizo bastante bastante ruido si no recuerdo mal en 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 South no bueno no sé en algún festival no recuerdo en cuál la cosa es que esta película no se ha estrenado en cines llega directamente a filming pero bueno menos da una piedra y es una peli uff si antes estabas así como casi añorante y hablando del paso de los tiempos en Brasil pero desde un punto de vista pues pues casi poético ¿no? en Retratos Fantasmas aquí se habla de la situación de Brasil pero quizá desde un punto de vista un tanto diferente aquí lo que hay es una una pareja hombre y mujer que van a su segunda residencia que resulta ser un casoplón de estos rollo villa con terrenos y tal y cual van a esa casa entre otras cosas porque la mujer está harta de la ciudad porque ha habido un episodio que lo ha traumatizado porque en Brasil ya se sabe que si quieras por la calle que no es pues a lo mejor te encuentras con problemas ¿no? esa es la gran crítica social que todo el mundo debería empezar a hacer con algo más de seriedad entonces van ahí a estar tranquilos pero todos los trabajadores de dicha hacienda pues se revolucionan se amotinan contra esta pareja y la manera en que la hacen pues podéis imaginar si la peli se ha visto en Sitges pues no es que sea de manera cómica debo decir que la peli no es de terror o sea sí da muchísimo miedo pero no es una peli de terror es una peli es un drama simplemente que eleva mucho las cintas en este sentido me recordaría un poco no sé si llegaste a ver tú Nuevo Orden de Michelle Branco no no la llegué a ver pues es este tipo de peli como de drama como de drama de estos casi impulsante que te ponen en un estado de nervio de pum 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 y más y más y más y griteríos y mucha gente movilizándose todos a una en contra del en este caso del capitalismo y no sé qué no sé cuántos y a ti te sitúan en un estado también pues belicoso exactamente igual que la película de hecho sí Michelle Franco remite un poco a Bacurau también si quieres un poco de Costa Gabras de Costa Gabras más lioso recuerdo en Z había unas escenas con un montón de peña moviéndose de un lado para otro y de hecho es curioso porque la peli durante buena parte la mujer de esta pareja está recluida en un coche y el coche que debería ser la zona más claustrofóbica y todo en medio de un campo enorme que es su terreno pues resulta ser el único sitio en el que se puede respirar porque todo lo que hay a su alrededor es como la virgen que no se puede ni respirar de tanto griterío y tanta gente reclamando sus derechos y poniéndose violentos creo que es una peli muy guay no es una peli fácil es bastante durilla la verdad pero tiene un mensaje bastante guay la cosa es que lo expone de una manera un tanto complicada y esto es lo que un poco quizá le critique hay momentos en los que te pone del lado de la creo que juega contigo como espectador espectadora espectador te pone del lado de la protagonista de la pareja protagonista porque la revuelta realmente se torna se va tornando violenta 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 realmente hay veces que sí que parecería casi un survival de terror más que otra cosa parece estar viendo Deliverance más que pues eso Nuevo Orden sin embargo no luego siempre hay una pincelada de guión que te dice no recuerda que todo esto viene derivado de los problemas sociales pero sí que es verdad que imagino que mucha gente se puede quedar con la copla de hombre es que mira que violentos que son estos ¿sabes? ¿cómo no vamos a estar del lado de los ricos? y eso me dejó un poco pensando pero eso también es positivo que una película te obligue a reflexionar y te obligue a no ponerte tanto ya sea de blanco o de negro y que el adoctrinamiento se difumine un poco pues creo que es una peli muy interesante Filmin ha tenido los bemoles de meterla en su catálogo así que recomendadísima desde ya vale muy bien pues yo no había caído en la conexión brasileña a pesar de que lo hablamos ayer hay otra conexión que es el tema de la lucha de clases hay un poco de lucha de clases también en en retratos fantasma o sea que los brasileños ojo con los brasileños vienen con fuerza vienen con fuerza suben suben fuertecitos oye pues buen programa doble aunque no se pueda hacer en salas ni tengan nada que ver con la otra a nivel de tono pero bueno si queréis descubrir un poco lo que se cuece en los lares brasileños cinematográficos contemporáneos pues aquí tenéis dos buenos ejemplos Chachi Pistachi ¿qué más? tenemos yo tengo otra peli más para Filmin podemos dejarla para luego si quieres hacemos un rato y vamos a Alison vamos a Alison y no no te sé decir muy bien si vamos a libros o a cómics porque es una especie de experiencia un poco híbrida yo lo englobo dentro de los cómics es un cómic en principio pero es un cómic que tiene muchos pasajes digamos casi diría novelados casi del libro ilustrado y es la historia es una obra de Liz Stewart una autora británica y es la historia de la Alison del título que es una es la historia de vida de Alison quiero decir el libro el cómic se centra en ella y nos cuenta toda su vida y esta Alison es una una artista en cierne es una aspirante a artista aspirante a pintora que que cae en las redes de un de un artista consagrado que tiene mayor edad que ella es mayor que ella vale con lo cual se establece una relación que está a medio camino del amor la admiración y pues como decirlo esta especie de sutil abuso basado en la influencia vale y la primera parte de la historia es básicamente esto la relación entre estos dos una que es una relación como de necesidad mutua pero al mismo tiempo hay esta especie de paternalismo del uno hacia la otra esta especie de manipulación emocional y en este sentido Liz Stewart pues da el do de pecho porque tiene una sutileza y una capacidad para sugerir muy potente vale con lo cual en ningún momento esto se convierte en una historia de malos tratos abiertos ni de manipulación salvaje pero sí que transmite una serie de ideas de manera muy elegante pero afortunadamente la protagonista puede seguir su vida luego conocerá otra artista de la que también se medio enamorará una escultura y tal y con esto se trata una historia de vida que es como muy sutil realmente muy narrada en voz baja pero que como digo tiene una elegancia extrema no solo en digamos dibujar los contornos de una relación tóxica sino también en hacer un poco de crítica de todo el mundo del arte porque ella en el momento en que se intenta convertir en un artista propia digamos individual pues se encuentra en un choca de frente con una sociedad que es como muy patriarcal que es la del artisterío y la de la inteligencia digamos más pues eso más bueno del mundo del arte ¿no? toda esta sociedad tan cerrada y tan tan snob pero ella pues sigue insistiendo sigue intentando salir adelante y al final acompañamos hasta su edad hasta casi la tercera edad con lo cual Jesse Stewart traza toda una perspectiva histórica muy esbozada no entra en historicismo pero podemos ver un poco toda la evolución de la sociedad especialmente artística pero también un poco sociopolítica de los años 70 80 90 porque este personaje pues habría nacido a finales de los 50 es un personaje ficticio pero habría nacido a finales de los 50 con lo cual vemos toda la evolución de ciertos cambios sociales de los 70 a los 90 y queda una panorámica como muy chula pero al mismo tiempo muy intimista muy muy estilizada muy 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 honesta donde el centro sentimental neurálgico y donde las tripas y el corazón y el cerebro pues pertenecen a esta Alison que es un personaje que ya digo sin ser ninguna heroína termina pues pues convirtiéndose exactamente en esto en una heroína pero en una heroína casual en una heroína cotidiana es precioso es un libro muy chulo a nivel de dibujo tiene un tiene un estilo como muy muy sencillito como muy casi infantil en algunos momentos no infantil pero muy sencillo muy simple pero tiene un un color de acuarelas que que se mueve mucho en los grises en los tonos de grises y también es un regalo para la vista no solo para el cerebro y para el corazón sino también para la vista es un libro precioso espectacular y que y que deja con el corazón muy calentito y con un pozo de emoción muy potente yo es un libro que uno de aquellos libros o cómics llámalo como quieras de los que cierras la última página y te quedas un rato pensando te quedas no sé si te ha pasado alguna vez de cerrar la última página y quedarte como un poco en shock pero no en shock de no en shock abrumado sino en shock de que no te cabe todo en el corazón todo lo que acabas de leer es precioso tío es genial un libro muy bonito que edita por cierto Rata Nature que no que edita de vez en cuando algunos cómics pero tampoco es que sea una editorial muy dedicada al mundo de los cómics pero cuando lo hacen pues acierta bastante como es el caso de este Allison muy bien Canela me hace gracia que digas no sé si es libro o cómic como sabrás en nuestra sección de vídeos de YouTube hay o libros o cómics hostia es verdad mételo en cómics a ver Carlos del futuro que estás editando esto y cagándote en mis muelas esto para cómics vale vale la semana pasada ya hablamos de un cómic del cómic de Odd Picard que también iba de una relación un poco tóxica entre una mujer y un hombre pero aquel era más ligerito y este sin ser sin ser espeso ni sin ser muy turbulento creo que deja más pozo todavía el otro era más una cosa más fresquita y este deja muchísimo pozo es un cómic que deja hostia te deja con con el alma afectada para bien está muy bien recuerda que en un mes viajo a Barcelona y espero que la gran mochila de cosas que me estés preparando incluya ¿sabes que me trajeron los reyes el año pasado? te lo he enseñado alguna vez una mochila para llevar juegos de mesa que es una mochila donde puede caber un chino pequeño más o menos o grande lo puedes meter ahí dentro hostia un poco racista esto de hecho bueno esto igual una persona una persona puedes meter una persona dentro quiero decir te la puedo prestar vale 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 ¿a la persona o a la mochila? bueno ya hablaremos de lo que tal pero que pareces un repartidor de globo con la mochila y haces un poco el pena además la mochila es marca doctor frikestein con lo cual con lo cual ya el patetismo pues es es patente pero es muy práctica así que te la puedes llevar llena de llena de mierdas mierdas y grandes cosas como Alison de Rich Stewart editado por Erraza Natural hombre no mierdas en sentido amplio no de mierdas literalmente mierdas ya me entiendes recuerda que tendrás que facturar en el aeropuerto esto también pero bueno sí una de las cosas que te puedes llevar es Alison de Lizzie Stewart genial desmato chevkis mira pues una cosa que no te puedes llevar encaramos ya la recta final del programa además tenemos un deadline pero creo que tengo tiempo para hablar de última noche en Milán otro estreno directamente a filming que es una gran sorpresa no me lo esperaba hace tiempo te hablé de esta peli yo la vi en cines aquí en Amsterdam y dije esto te suena no había ninguna noticia en estreno en España de ninguna manera hasta que de repente pues otra vez filming acude al rescate y estrena última noche en Milán que es la nueva película de Andrea Di Stefano que es este tío que es italiano pero que ha hecho cosas como la película aquella de Escobar con Benicio del Toro o ¿era una de Fernando León no? no bueno Fernando León hizo otra creo ¿no? pero esta era con Benicio del Toro ¿la de León era quizá con Bardem? ah con Bardem ah la de Benicio del Toro yo la vi si además está la reseña en casaroles.com es verdad es verdad madre mía por lo que sea la olvidé por lo que sea por eso te digo este tío ha hecho esto ha hecho la peli que ya antes que amanezca con antes que anochezca con Bardem esta vez Before Night Force disculpa es que me he hecho un lío vale ah este es el director de la peli de Escobar si 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 ah vale vale perdona me había hecho un lío ahora que no fuera actor por eso te he preguntado es la que dirigió Fernando León te habrás quedado todo loco no tío la dirigió este tío si claro es que digo a lo mejor Fernando León vale vale con Bardem no sé vale vale no no vale vale es que es muy tarde estamos grabando una hora muy tarde si son esas horas de la madrugada si claro claro perdona 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 nada pues eso este tío y que luego ha hecho pelis como Nete Retourne Pa que es una peli con con Sofie Marceau y Mónica Bellucci que no valió un pedo o sea un tío irregular vale pero ahora se trae una película de la mano de Pierfrancesco Fabino que es el italiano que está en todas las pelis vale o sea realmente tú buscas una película y saldrá este tío y que es que además es muy bueno es el Dani de la Torre Antonio de la Torre es el Antonio de la Torre italiano yo creo y sobre todo está muy bien cuando hace películas de este estilo que son thrillers italianos muy a la italiana en este caso es una es una peli bueno he dicho thriller muy a la italiana pero es un thriller setentero puro y duro que lo mismo bebe de de Peckinpah que de Don Siegel pero también de incluso de Scorsese y los unos de los nuestros Scorsese pero también de Jallo o sea realmente es una flipada esta peli para hablar de la ponzoña mafiosa italiana ninguna ninguna novedad aquí y es una película que sobre todo está muy bien hecha tío es una película a mí me flipó en todos los sentidos es una peli que empieza en un lugar común ¿vale? más o menos tú como espectador te sientas ahí vas a ver la peli y dices bueno vale sí reconozco el terreno pero poco a poco te vas adentrando en él y la peli poco a poco va mutando ligeramente tú no te das mucho cuenta pero va jugando con líneas temporales pasado futuro te va explicando tal persona hacia esto ahora es bueno ahora es malo pero poco a poco va llegando a un punto en el que casi pasa todo en acción real y cuando ya estás ahí estás en una situación increíblemente absorbida ya por la peli en tensión absoluta y sí vale reconociendo la trama pero tampoco sabiendo muy bien hasta qué punto te tienes que decantar por un lado o por el otro quiénes son los buenos quiénes son los malos hasta qué punto el personaje el héroe de la ficción insisto es una peli en este sentido rollo setentero recuerdas aquellas pelis tipo venganza que por mucho que fuese el héroe pues tampoco estás muy de acuerdo con el héroe aquí no hay tanto sí sí exacto es el mismo rollo en una peli pues eso como muy podrida por dentro sabes estas pelis que te molan un thriller que te incomoda y a la vez te mantiene apasionadísimo en todo momento tienen que ser los thrillers exacto exacto de hecho tú lo has dicho como tienen que ser los thrillers sobre todo en aspecto técnico formal y tal lo malo es que como todo thriller actual últimamente no sé si te pasa ahí también pero últimamente me pasa que todos requieren algunos puntos escenas que no me acabo de creer de vez en cuando entonces un poco de disclosure aquí hay que hacer algún pequeño salto de fe aquí y allá para creerte quiero decir bueno este giro de guión quizá está un poco forzado esto no me lo acabo de creer cómo es posible que esta persona no la pillen si está aquí y tal estas cosas pasan sí pero yo creo que da igual porque ya digo yo creo que vi esta peli mientras leía los libros aquellos de Alan Parks Alan Parks era sí Alan Parks y es ese mismo universo o sea es un retrato italiano de la misma manera que aquellos libros son un retrato de la Escocia de antes aquí es otro retrato de otra Italia una Italia tristemente reconocida por todos ya a nivel cinematográfico pero sobre todo creo que te deja es una de estas pelis y cuando acaba te quedas como aquí o sea es increíble el momento al que te lleva de cogido de la mano para dejarte en una bomba final de decir bueno pues hasta aquí ahora enciendo las luces del cine y tú te vas a tu casa en mi caso en bici y no vas a hablar con tu pareja porque vas a estar todo el rato pensando en lo que acabas de ver una bomba esta peli es una bomba de verdad a mí me parece alucinante de los mejores thrillers que he visto este año joder pues no es poca cosa y lo has dejado bien lo has pintado guay esto es que es muy chula tío es que hay personajes que hasta dices tío esto es de Scorsese pero con el típico humor este de Macius Italiano de bueno aquí traigo aquí traigo una lasaña ¿sabes? es como tío es muy guay muy bien muy bien pues nada Última noche en Milán la nueva película de Andrea Di Stefano filmen has dicho que nos la regala porque esto es lo que hace filmen regalar ya que no lo hace nadie más filmen como has dicho tú bien salir al rescate así que que nada con Última noche en Milán creo que podemos decir que también es la última recomendación de la semana ¿no? exacto así que volvemos a una cuestión no 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 haría falta ¿qué tal? ¿has sabido unir a Carro en Sevilla con ¿cómo se llamaba? el niño este con Noah Schnapp de Stranger Things no no ibas mal al principio del programa ibas diciendo puedo tirar puedo tirar de algún hilo pero creo que me falta algún me falta algún de esto algún link pues esencial ¿no? yo yo pensaba pues obviamente como Noah Schnapp no sabemos qué más ha hecho habrá hecho algo más pero nadie más lo sabe no lo conocen sus padres a veces ven una peli en la tele hostia si estás en esta ¿cuándo hiciste esto? ah mamá también tengo una vida no sé qué pero quiero decir solo puedo centrarme en Stranger Things que tampoco he visto por cierto vi la primera temporada en Stranger Things está Winona Ryder ¿vale? hemos quedado que está Winona Ryder está David Harbour ¿no? creo que se llama David Harbour y ¿quién más hemos dicho que hay así famosete? ah y Millie Bobby Brown me quedo con Winona Ryder Winona Ryder estuvo con Alec Baldwin muy bien no pero bueno a lo mejor no llegas no 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 llego no llego hay un punto que es un de lente pero lo que sí que te voy a decir es que Winona Ryder estuvo con Alec Baldwin en Beat and Shoes y Alec Baldwin estuvo con Santiago Segura hostia en Torrente es verdad en Torrente creo que cuatro no me acuerdo en Las Vegas puede ser puede ser y entonces de Torrente a Carmen Sevilla o sea de Santiago Segura a Carmen Sevilla no tiene que haber tantos pasos no pero la verdad es que no se me ocurre porque tengo que decir que no me acuerdo que pelis ha hecho Carmen Sevilla sé que ha hecho un montón de pelis pero no te sé decir ni una sola podría imaginar pues la que sí que hizo Carmen Sevilla con Charlton Heston fue ah espérate 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 no hizo Cleopatra Marco Antonio y Cleopatra se llamaba la peli correcto correcto con Charlton Heston con Charlton Heston hostia hostia cuidado pero hubieras podido llegar yo creo porque Charlton Heston salió en el planeta de los simios en serio pero también en la última de Tim Burton la última de Tim Burton que hizo Beatles shows con Winona Ryder por eso por eso o sea hubieras llegado o sea que muy bien hostia bueno casi lo tenía bueno has dicho has dicho Carmen Sevilla no sé qué que he dicho yo creo que cuenta sí 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 joder creo que es gol gol de en la prórroga es que has llegado de repente cuando has dicho a Alec Baldwin digo adiós pues claro también también porque yo lo que tenía era en el planeta de los simios estaba en la Bonham Carter sorpresa sí que trabajó con Millie Bobby Brown en la serie esta de Netflix pero perdona perdona Charlton Heston ¿dónde estuvo? estuvo en el planeta de los simios de Tim Burton este es el truco es un cameo es el Dr. Seiyu viejo está ahí en la cama vale 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 así que pero sí sí entonces nada pues eso yo lo había buscado Carmen Sevilla Charlton Heston Elena Bonham Carter y luego Millie Bobby Brown en Enola Holmes que están juntas en esta serie y ya Millie Bobby Brown en Stranger Things pero tú has llegado vía Winona Ryder Alec Baldwin Tim Burton y por tanto Charlton Heston y Carmen Sevilla así que joder increíble muy bien esta cosa es lo mejor que hemos hecho en la vida tío no sé por qué no se nos ha ocurrido hace 5 años te diría que no estoy orgulloso de nosotros mismos pero estaría mintiendo de verdad que sí cada semana como creadores de esta sección inventada 100% inventada y como participantes también de esta sección 100% inventada totalmente creo que estamos dando la talla bastante sí 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 bueno pues nada eso mandadme el premio ¿cuándo me llega? mándanos la dirección ahora fuera de la antena te pedimos los datos vale vale perfecto ¿puedo saludar? saluda saluda vale pues hasta la semana que viene chao adiós bueno no va va habría molado habría molado hay que hacer un poco de cierre ¿no? bueno solo quiero saber si habéis llegado vosotras y vosotros Fomoramers habéis llegado a resolver el caso Bacon habéis visto alguna de las películas habéis jugado a los videojuegos habéis gritado en el Dome Scream habéis subido hasta arriba de todo en el Jusant sabéis hablar portugués después de las dos pelis que hemos recomendado o italiano hacednos saber en los comentarios por favor seguidnos en todas las redes sociales seguidnos en Youtube suscribiros en Youtube que a veces somos más Fomoramers y nos hace muchísima ilusión pero no acaba aquí queremos más y más y más y más así que ya está Xavi muchas gracias como siempre a ti Carlos como siempre también y a todas y a todas y todos vosotros chao un besito hasta la semana que viene chau 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 Gracias.